Este sitio realmente es nuevo para nosotros Pues realmente aquí pues lo que suelen decir Pues las casas de los vecinos que se encuentran aquí Enfrentito de esta locación Pues nos platicaron ahorita ahora porque pues obviamente preguntamos Y pues nos informamos lo más que podemos Para pues platicarles a ustedes una leyenda urbana, una historia Pero pues únicamente nos dijeron que en este lugar como que escuchan ruidos Ven sombras, etcétera, verdad Realmente eso fue lo que nos comentaron Realmente yo no sé si esto sea verdad o no Pero me pareció interesante la locación Me pareció pues bastante interesante Pues bueno, ayúdame a distribuir, ayúdame a compartir Ayúdame a dejar tu like Así que no te olvides de suscribirte al canal Es totalmente gratis Ahí puedes dejar tu like, puedes regalarme Si así lo deseas Si te gusta realmente el contenido Puedes regalarme una suscripción Es totalmente gratis Y pues obviamente seguimos creciendo junto con todos ustedes Quiero empezar desde el principio, verdad, como debe de ser Y pues bueno, les platico, les platico pues lo que se dice Lo que se cuenta de este lugar Pues los vecinos afirman, aseguran tal vez Dicen escuchar voces, sombras en este sitio Realmente ya es un lugar que ya prácticamente está abandonado en su totalidad De hecho, si ustedes se pueden dar cuenta Pues se quedó como en obra negra O sea, se quedó pues obviamente en la etapa de la construcción Nunca se llegó a finalizar esta misma Pero pues no sabemos qué es lo que pudiera evitar aquí Hablando en el tema energético, espiritual Así que pues bueno, vamos a empezar a recorrer este sitio Que se vaya cargando un poquito de las energías De nosotros, así como de los equipos y aparatos Y pues ustedes a ver Y también nosotros a ver qué se nos va a estar presentando Y manifestando en este sitio Dios, bienvenido Santiago, saludos hasta Tlaxcala Hola ¿Qué pasó? Sonó como una piedrita, ¿no? Sí Pero vino de ese lado, de acá Sí, está hueco No, no vamos a ver igual si no puedo Invoco a todas las energías, seres Guardianes Que pudieran estar aquí en este lugar A que me pudieran responder mediante estas varillas de radiestesia Quiero hacerles preguntas Que ustedes me respondan con un sí o con un no Sí, cruzando las varillas No, abriendo las varillas Les pregunto A la energía del lugar La energía del sitio A los guardianes A los espíritus A las entidades A los seres A los seres de bajo astral O cualquier tipo de energía que esté aquí O que pudiera estar aquí ¿Se encuentra alguien aquí con nosotros? Sí ¿Se encuentra aquí o hay aquí el espíritu de algún hombre? Sí Sí ¿Hay aquí el espíritu de alguna mujer? No Este espíritu de este hombre que se encuentra aquí ¿Tú perdiste la vida acaso en este lugar? No ¿Eres el guardián de este sitio? Sí Sí ¿Eres un ser malo? ¿Eres un ser negativo? No Bueno, se lo voy a preguntar ¿Quieres hacernos algún tipo de daño? No Al guardián que se encuentra aquí En este lugar ¿Puedes hacernos algún tipo de ruido? ¿Algún tipo de señal? Para saber que estás aquí De pronto se escuchó eso, ¿no? Sí Como si hubieran abierto algo A este hombre A este hombre que se encuentra aquí A este guardián ¿Necesitas algún tipo de ayuda? ¿Necesitas algún tipo de ayuda? ¿Necesitas luz? Sí ¿Hay alguien más contigo aquí? No Según lo que yo He leído O sea Por eso les digo O sea Ustedes Si estoy yo en algún error Ustedes pueden corregirme Sin ningún problema Según yo Lo que me he documentado Es que pues obviamente Cuando abandonan a un lugar Un sitio Pues obviamente Pues aquí hay Personas Hay espíritus de personas O energías de personas Que estuvieron construyendo este lugar Cuando lo abandonan Es cuando Les permiten entrar A este tipo de lugares Y se quedan arraigados aquí Se convierten como en ese tipo de guardianes En ese tipo de seres Que pues obviamente Ya habitan en este lugar Y pues obviamente Lo cuidan ¿No? Escucha, escucha, escucha ¿Escucharon? ¿Escucharon? Como Se hubieran aventado algo ¡Escucharon! ¿Cómo? ¿Escucharon? ¡Gracias! 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 Ponemos la muelle de láser a lo largo de este pasillo A ver si podemos tratar de captar algo, alguna sombra Sí, podría ser algún animal, es correcto Ok Vamos a ponerlo por aquí ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? Fueron dos golpes, ¿eh? ¿Como en la pared? Sí ¿De dónde? ¿De qué lado? Es que no son lo común No, pero sí se escuchó, ¿eh? Se escucharon dos golpecitos en la pared Roch es hacia los arbustos Ok, vamos a hacer una cosa entonces Vamos a poner la malla en ese pasillo Y luego la ponemos aquí por los arbustos A ver si logramos captar algo en cualquiera de esos dos lugares Escucha, escucha, escucha Escucha, espera, escucha, escucha Saludos Escuchen, escuchen eso, escuchen Mira, suena y luego se para Sí ¿Sí lo escucha? De hecho sonó tres veces, ¿eh? Jonathan Reyes, saludos Pues bueno, vamos a ponerle el láser aquí Ah, qué padre se ve esto, ¿eh? Voy a fumar un cigarrito, chicos Así que, si ven algún tipo de bruma Pues, ya saben qué es ¿Hay algo o alguien aquí Que desea manifestarse o comunicarse? ¿Qué es eso que suena? Son como pasos, ¿lo escuchan? Sí Sí Escucha Pero eso viene del fondo, ¿eh? Sí Saludos Ey ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué? Sonó como una puerta, ¿verdad? Una puerta Yo sí lo escuché Sí Sí lo escuché Sonó como Como si hubieran cerrado puertas Pero, pues, obviamente aquí no hay puertas ¿Hay alguien? Ey Oye, ¿no será esto? Ay, pero Sonó Sonó, porque sí sonó como madera, ¿eh? Sonó como una puerta, pero, pues, obviamente aquí no hay puertas No, no sonó No, no fue eso No, no sonó No, no sonó ¿Hay algún guardián aquí en este lugar? Sí ¿Qué dijo? Yo aquí ¿Qué dijo? Yo aquí Yo aquí Algo así escuché, como yo aquí ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Por qué estás aquí? Dime, ¿por qué estás aquí? ¡Ay, ay, ay! Está muy gruesa la voz Pero muy, muy gruesa la voz ¿Necesitas algo de nosotros? ¿Necesitas algo de nosotros? Escucha ¿Quieres algo de nosotros? ¡Ay, ay, ay! ¿Escuchaste eso? ¿Pero sí escucharon eso? La voz fuerte, ronca Pero muy clarita es no Dime qué necesitas, dime tu nombre ¿Escuché que dijo Oscar? ¿Hay alguien aquí contigo? Esta herramienta también nos sirve para identificar cualquier posible plasmación que pudiera haber Así que si pueden tomar alguna captura de lo que ustedes observen Pues también eso nos sirve A nosotros Escucha, escucha, escucha Escuchaste como unos golpes Me pasa por aquí, dime, porque el juego de luces también pudiera Sí Gracias, Néstor Acuña Algo así Para los que no escucharon la historia Que más que historia Es un decir De pues algunos vecinditos de por aquí De este lugar Pues es que aquí han logrado escuchar voces, sombras Escucha Y pues obviamente Cabe la posibilidad Digo, no le quiero atribuir todo a lo paranormal, ¿verdad? Porque pues obviamente Ustedes son testigos de que aquí pues obviamente viene a dormir gente O sea, hay un colchón, hay una sábana, una cobija Entonces Pudiera ser que lo que hayan visto estas personas Pudieran ser personas físicas, ¿verdad? De carne y hueso O sea Tampoco es así como que atribuirle todo a lo paranormal Porque pues no ¿Verdad? Pero pues bueno Ya estuvimos consultando con las varillas de resistencia Y nos comentaron que pues posiblemente Aquí en este sitio Este La entidad de un hombre De un hombre que no es malo Realmente no No nos ha dado más señales de ataque o lo que sea Simplemente si nos ha provocado algunos ruidillos Y pues prácticamente El escuchar su voz O las voces En el Spirit Box Que yo creo que ustedes lo escucharon también Pues fueron muy claras, ¿no? Fueron muy claras Aparentemente Este ser que se encuentra aquí Pues es un guardián Que cuida, que vela este lugar Pero pues realmente No tiene así como que muchos indicios De querer Hacernos Daño Pues bueno chicos Les agradezco Les agradezco a todos A todos los que estuvieron aquí presentes A los que estuvieron compartiendo Distribuyendo A los que estuvieron dejando su like Así que pues disfruten Disfruten de su fin de semana Disfruten de su fin de semana Y muy Muy buenas noches Y nos vemos chicos Próximamente Les mando un fuerte abrazo Y un besote Chau